Esta es una de las fajas cortafuegos, una de las tantas que se han tenido que hacer para tratar de evitar el avance de las llamas. Estamos en un sector cercano a la capilla. Esto es lo que se ha tenido que abrir, vegetación que se ha tenido que sacar necesariamente de aquí del lugar. Y es el sector que a esta hora, de este miércoles 25, está tratando de enfriar también el helicóptero con su paso permanente en este sector, el Ibalde que se llena en el Lago Futalau, que como ustedes lo han observado, y luego sigue el paso por aquí, por este lugar. Tratando, como decíamos, de enfriar, de apagar quizás algún punto caliente, tratando de permitir que los brigadistas puedan trabajar con mayor normalidad. Bueno, aquí ya observamos cómo el lugar está prácticamente empapado. Es barro lo que observamos aquí. Por momentos pareciera como si lloviera, porque el agua cae de los árboles. Están absolutamente empapados. Y allí observamos cómo algún sector ha quedado todavía caliente. Esperemos que eso no se reactive. Vemos una gran cantidad de humo, el producto del agua que ha arrojado el helicóptero. Esta es la faja cortafuego, entonces, que tiene continuidad aquí en todo este sector. Vamos a seguir avanzando aquí, como decíamos, esto es barro, ¿no? El producto de los miles de litros de agua que ya se han tirado aquí en el lugar. La descarga del helicóptero, aquí a escasos metros de donde estamos, tratando de apagar esto que ha quedado aquí caliente. Observamos las cenizas, sector quemado aquí. Varios árboles que ya perecieron bajo las llamas. Y es lo que está enfriando el helicóptero. Este sector que está a muy escasos metros de la ruta, que está a la vera del lago Futarau, que en camino a Puerto Limonado. En algún sector se reactiva y vemos alguna llama también. Bueno, esa pequeña llama que, si empieza a cobrar vida, bueno, complica aún más, sigue quemando. Este es el panorama que presenta el incendio en este sector. Bueno, nos vamos acercando a un sector donde están trabajando los brigadistas. Aquí vemos parte de las mangueras, algunas que han replegado. Sector quemado, sector aún caliente aquí. Los brigadistas haciendo la tarea de contención. Bueno, allí el trabajo de algunos de ellos. Que están, como decíamos, intentando que el fuego no avance aquí. Brasas prendidas, ¿no? Sector caliente, sector que hay que intentar contener para que no se reactive. Que esto no prospere en el bosque. Así trabajan los brigadistas, ¿no? Metidos en el medio del bosque. Allí vemos, tratando de enfriar el sector. Tratando de, como decíamos, que este sector caliente no prospere. Allí vemos como con una de las mangueras se va arrojando agua allí. Se va enfriando el sector. Es el trabajo permanente en la línea de fuego que hacen los brigadistas. En este caso, gente del Parque Nacional, los alers. Otras líneas, otras mangas también, se van disponiendo para poder avanzar en algún sector más. Sector de bosque arrasado por el fuego. Aquí ya presenta otro panorama. Se ha mojado el lugar. Se ha enfriado este sector. Pero bueno, es un sector, como decíamos, que hay que permanentemente ir vigilando. Estamos ubicados aquí a unos 300 metros de la capilla en línea recta. Se nota el calor, la temperatura. Como decíamos, esto que no es acompañado por el clima, ¿no? Hoy tenemos temperatura realmente alta. ¿Qué trabajo se hace acá? ¿Enfriamiento del lugar? Sí, se está enfriando el perímetro del incendio como para aplacar un poco el calor. Se está recorriendo todo el perímetro y enfriándolo. Es una etapa de enfriamiento del sector nada más. ¿Necesario? Porque a pesar de que uno observa que ya ha quemado todo el sector, esto puede llegar a reactivar. Si el viento cambia o puede revivar todo, recordemos que esto abajo, por más que humee poco, está activo. Hay muchas brasas y si el viento cambia o pega de fuerte, todas esas brasas pueden saltar y está todo el material muy predispuesto para que vuelva a arder. Observamos, aquí se nota la temperatura del suelo, ¿no? Sí, 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 está caliente todavía. Y bueno, hoy se esperan días de calor con viento, entonces... ¿Uyudan? No ayuda, no ayuda. Y hay que, bueno, enfriar lo que se pueda, tratando de cerrar todo el perímetro, por lo menos en esta zona, en esta parte del incendio, un incendio bastante grande. Entonces se trata de enfriar un metro, metro y medio, como para aplacar un poco el calor, para evitar que saquen pavesas hacia otro lado y tener foco secundario. ¿Y el helicóptero que los ayuda a usted a enfriar el sector y poder seguir avanzando en el trabajo? Exactamente, el helicóptero en algunos puntos más calientes, hasta que se llegue con el equipo de agua, lo que va haciendo él es aguantándolo, va enfriando también hasta que lleguemos con el equipo de agua y lo aplaquemos nosotros. Bueno, acá estamos a unos 300 metros de la capilla, nada más. Exactamente, sí, ya empezamos a bajar hacia lo que es la capilla y el camino a Puerto Limoná. Todo depende ahora del clima, el viento, el viento es el que manda la dirección. El viento, el agua, que la estamos esperando hace bastante. No hay pronóstico de lluvia. No hay pronóstico para estos momentos, así que hay que trabajar y esperar que el viento nos ayude. Nada más que el calor se levante mucho viento y poder empezar a trabajar más tranquilo. Bueno, el trabajo es largo. Ustedes disponen cuadrillas así con diferentes tareas en distintos lugares. Sí, hay muchas cuadrillas, hay mucha gente trabajando, hay gente apostada en todos lados y bueno, lo que se va haciendo es por sectores, tratar de enfriar. La prioridad era la villa, que no entrara a la villa. Eso hasta ahora se viene cumpliendo. Bueno, después se seguirá trabajando para el resto del parque, que de hecho se está haciendo.